Nos mean y los diarios dicen llueve. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Hugo Chávez es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó ocho elecciones en cinco años y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. Y ganó seis a cuatro, seis a cuatro, 60% contra 40%, que en Venezuela había cinco millones de personas sin derechos cívicos, porque no tenían documentos. Y los hijos no podían ir a las escuelas porque no tenían partida de nacimiento. Eso es lo que Chávez está cambiando, porque en pleno paraíso petrolero, en lo que se llama la Venezuela saudí, había un millón y medio de analfabetos, que ahora se están alfabetizando. Y esto explica la furia de los grandes medios llamados de comunicación que incomunican a la gente. Sí, de comunicación incomunicante. Y también explica el resultado de esta elección y de las elecciones anteriores, porque hay un pueblo que resume su actitud de perfecta manera a través de la frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente. Sí, que es más expresiva que cualquier discurso. Dijo, yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible.